Saúl El Canelo Álvarez tuvo el apoyo de muchas celebridades durante su pelea con Gennady Golovkin. El pasado 17 de septiembre se llevó a cabo el enfrentamiento entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, y muchos artistas se dieron cita para mostrar su apoyo hacia el mexicano. Esta era una de las peleas más esperadas del año por todos los fanáticos del boxeo, tanto que grandes personalidades del deporte y del espectáculo no quisieron perderse el evento. El actor, director y productor estadounidense Michael B. Jordan fue uno de los famosos que estuvieron presentes en el recinto para apoyar al Canelo, pues anunciaron que el mexicano tendrá una participación en la película Creed 3. Y por si fuera poco, también estuvo la mítica leyenda de la WWE Triple H y el jugador estadounidense de baloncesto Stephen Curry. Edwin Kass, vocalista de la famosa banda Grupo Firme, mostró el apoyo y cariño que tiene hacia el boxeador mexicano. Y a través de su cuenta oficial de Instagram, el internet de Jazz Superdame publicó una serie de fotografías y videos minutos antes de que se llevar a cabo la pelea. Un buen abrazo para un buen amigo. Esta noche ganamos. Team Canelo. Todo el éxito del mundo, mi Saúl. Poniendo a México en alto. Escribió Edwin en la descripción de dicha publicación. Quienes también se dieron cita en el T-Mobile Arena fue Errol Actores, Diego Boneta, Jaime Camil y Aislín Derbez. Otra famosa que estuvo entre el público fue la cantante Chiquis Rivera, quien compartió historias desde el recinto. El momento que hizo vibrar a todos los mexicanos fue cuando apareció la cantante sinaloense Carolina Ross interpretando el himno nacional mexicano. Y cuando Alejandro Fernández acompañó al mexicano en su camino hacia el ring, mientras interpretaba el clásico mexicano llamado México, lindo y querido, vestido con un traje negro de charro. El potrillo era quien estaba invitado a interpretar el himno nacional, pero no pudo hacerlo debido a un compromiso que también era en Las Vegas. Sin embargo, esto no fue impedimento para mostrar su apoyo hacia el canelo, con su participación interpretando la canción ya mencionada. Previo a la pelea, Alejandro aseguró que el boxeador y él se conocen desde hace aproximadamente 11 años. Saúl era muy fan de mi papá y desde sus inicios llegó a estar en la arena de mi papá. Y en Guadalajara de repente coincidimos, nos veíamos en restaurantes y empezábamos a platicar sobre la idea de venir a cantar. Esta vez me invitaron a cantar el himno, pero no voy a poder porque nos vamos a mi segundo concierto en Las Vegas, en cuanto tenga una participación. Comentó el potrillo. ¿Tú qué opinas del apoyo que recibió Saúl El Canelo Álvarez en su anterior pelea? En su reciente pelea. Te leemos en los comentarios. Si te gustaría ver más videos como este, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Hexa Cuernavaca. Yo soy Hugo Marriaca y en todas partes ponte Hexa.